... Justamente reconociendo a agricultores de San Rafael y haciendo extensivo en el nombre de estos agricultores que hemos reconocido aquí el agradecimiento y el reconocimiento a todos los agricultores del departamento para acompañar a los agricultores, poner en funcionamiento una pulpera para valorar y poner justamente en reconocimiento el trabajo diario que realizan nuestros agricultores así que bueno, no solamente desearles un feliz día sino reconocernos en su labor diaria que tanto hacen por San Rafael y el crecimiento del mes Este reconocimiento es hermoso para nosotros ya que le hemos dedicado, en el caso mío, toda mi vida a la agricultura el agradecimiento al pueblo de Jaime Prat porque hace 26 años llegué al pueblo de Jaime Prat y llegué y me quedé A mí me pasó un caso curioso el sábado estaba plantando unas plantas de mora en mi finca no me había llegado al agua y andaban mis dos nietos, uno de 5 y uno de 8 y llevábamos agua en un tarro de 200 litros y esos chicos andaban regando las plantitas que acabábamos de plantar yo creo que mientras que le sigamos inculcando a nuestros hijos, a nuestros nietos el valor de la agricultura la agricultura va a seguir viva por siempre, ¿no es cierto? y ojalá, ojalá que el gobierno siga apuntándole a la agricultura porque yo creo personalmente que Mendoza es una provincia que se hizo rica una de las mejores provincias y gracias a la agricultura así que yo creo que hay que seguir apostando a la agricultura ¡Gracias!